¿Cómo es posible que alguien pueda pasar de amar profundamente a absolutamente nada? Duele. Por eso yo cuando estoy en una relación y siento que me van a dejar, voy y termino eso primero. Rápido y conciso. Una relación más, una menos. Otra historia de amor perdido. A este realmente lo amaba. Y cuando pienso que se acabó y que más nunca lo voy a volver a ver. Bueno, no sé, nos vamos a volver a ver cuando nos encontremos. Y si tiene novia me la presentará. Y pretenderemos que nunca pasó nada entre nosotros. Luego poco a poco nos olvidaremos completamente, ¿no? Casi. Conmigo siempre es así. Termino. Me deprimo. Salgo, me emborracho. Me meto con alguien. Luego con otro. Y lo olvido.